Buenos días y hoy empecé el día cero dietética y de hecho se me olvidó grabarles porque me agarró de sorpresa pero fuimos a desayunar a IHOP y no sé por qué no me gustan los restaurantes que tienen las calorías que te comes y lo que yo pedí tenía 1180 calorías, cosa que ahorita no crean que me, o sea no me sobran no me hacen falta calorías bueno, pues ese es el caso y hoy tengo que salir a hacer algunas compras que tengo que hacer, puros pendientes y me estoy poniendo un aceite que ahorita se los voy a enseñar y si voy a la tienda les enseño lo compré en TJ Maxx porque mi mamá cuando se venga le encargué aceite de rosa mosqueta puro y ahí viene en camino, bueno cuando se venga pero compré otro que se llama Rosship, algo así lo compré en TJ Maxx y siento que me está funcionando y llevo yo creo que como una semana si acaso dos semanas que me lo estoy poniendo y me ha servido porque esta vez con todo lo que he subido y la panza tan grande ya me estoy viendo estrías pero mi consejo número uno es que nunca te rindas porque cuando te acaban de salir puedes tal vez no borrarlas porque supongo que ya es piel que se te rompió entonces supongo que no se puede volver a pegar pero sí disimular entonces ya aunque ya me he visto algunas digo no tantas, he visto más estrías pero no tengo tantas pero no me quiero detener y quiero así seguir, 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 seguir y pues que se noten lo menos posible entonces tengo que ir a comprar más de ese aceite porque ya tengo como la mitad del flasco y porque me pongo en la mañana y en la noche mañana y en la noche el aceite y durante el día me pongo unas cremas entonces, ay ya no voy a tronar tanto la boca porque en el otro video estaba viendo y yo veo los videos antes de subirlos y era tan molesto no sé si últimamente la trueno más pero ya no la voy a tronar quiero que se... sorry mi desayuno de 1180 calorías tenía Nutella ok pues al rato me van a acompañar a hacer voy a ir a Target y quiero agarrar algo para comer y bueno para hacer de comer aquí porque hemos comido demasiado esta semana en la calle y aunque a veces digo ay que padre no hacer de comer pero como que me canso de comer tanto en la calle ahorita nos vamos ya andamos en la calle y la mica se quedó en la casa y... ah ya me acordé que les iba a decir algo que pues de estos días de que estoy a punto de parir y después de que nazca la Isa yo creo que lo que más les voy a subir aquí al canal van a hacer vlogs porque creo que son o sea no lo que más se me facilita pero es lo que se me va a acomodar más con mis tiempos de ahora que voy a ser mamá de dos entonces... ay no ya no voy a tronar la boca les decía y entonces esperen próximamente puros vlogs si acaso me acomodo o ha sido el tiempo lo que sea y les puedo grabar un video de algo más pues que padre pero si no la verdad yo creo que si los vlogs van a ser lo que van a ver más por un tiempo pero pues está bien no? así no nos dejamos de ver y no me ausento ni nada yo creo que está bien ¿no? cuando nazca la Isa espero grabarles el video de mi experiencia de cuando nació estaba el otro día platicando con mi esposo diciéndole oye que si grabamos pues cuando nace la Isa y algo y él todo asustado todo nervioso así como de que ¡ah! ¿estás segura? ¡la, la, la! y yo pues no sé puedo grabarlo como un vlog obviamente no creo que vaya a grabar allá por allá el mío ¿verdad? pero no sé estamos considerándolo a ver luego les diré que si lo dijimos o no él dice no, no sé tal vez el después no en el proceso pero bueno ahí luego les contaré quiero este set pero no sé cuesta 17 dólares pero no sé una vez que esto se ve mejor pero nada más lo quiero por esta brocha esa sé que no las usaría ¿por qué no lo ponen en descuento a 5 dólares? estos están pero no sé let's see make up oh miren también esos están oh yeah yo sería que con esto se podía hacer summer es que no lo puede oh miren dice que bonito y son de los que huelen yo tengo uno de los que huelen oh pero este parece negro pero es violeta ay creo que debería de llevar uno oh miren este que bonito oh voy a llevar este vean es que me gustan claritos ay no no vengo por leche para la mija y entré aquí sin querer ay he estado buscando por mil años el polvo traslúcido si se llama traslúcido de Rimmel y por para mi mamá y ya no lo encuentro o creo que sería o habrá cambiado de no sé si estoy en el lugar correcto este es de Rimmel oh no 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 ay es que estoy estoy en cuclillas oh con razón no lo encontraba siempre lo buscaba en el lugar que no debería oh este es es que mi mamá le regalé el que yo tenía y le encantó y dice que ya se le acabó entonces le voy a agarrar otro mami ya tengo tu polvo siempre lo buscaba en el lugar incorrecto oh no sé si debería de llevar algo para mí como una base oh no están en clearance aquí dice clearance pero no lo tengo con razón no lo encontraba siempre lo buscaba acá estoy buscando también algo así porque yo tengo el uno más chico el magic bullet no cuál tendré yo yo no sé cuál tengo pero tiene el vaso muy chiquito entonces a veces le quiero echar como que muchas frutas verduras y no me cabe entonces voy a agarrar uno que tenga el vaso más grande sin que llegue a ser licuadora porque a veces nada más no quiero ensuciar y quiero tomármelo directamente de aquí y eso es lo que cuesta aquí voy a ver en Costco pero quisiera que hubiera uno abierto para poder ver el tamaño miren le encontré este la mica porque no sé en qué otro lugar puedo encontrar los desenredantes para o aquí verdad oh ya lo encontré lo encontré no sé dónde más pero pues aquí está el de Johnson también porque a la mica es el horrible se le enreda el cabello a veces y le jalo pobrecita entonces quiero algo que le ayude a que no se le enrede pero ahora ya no sé si agarrar este que huele a vainilla o este creo que voy a agarrar este este lo he visto mucho este cuesta 6 y este 4 pero igual no importa bueno déjame ver los ingredientes yo soy la loca de los ingredientes estoy intentando enfocarles igual que lindo tiene manzanilla este no sé a ver ahora este está sucio este no lo estaba haciendo acá oh no está mejor este ya para que no se le mal trote mucho su cabellito le voy a llevar este zip 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 porque ya no veo otros más pero no importa nunca le he comprado nada de esta marca ok ya casi acabo ya llegué y ya guardé todo quiero que sepan que esto es un acto de como se dice ay deja de tronar la boca un acto de no conciencia de madurez yo no sé pero yo tenía tantas ganas de estos muchísimas ganas porque para el 14 de febrero todo el mundo hizo esto y yo los había visto en Costco siempre que iba a Costco bueno las últimas dos semanas los veía pero ya saben que en Costco son como por mil no entonces siguiendo uno de los consejos que yo siempre les he dado compren los chiquitos realmente hubiera comprado solamente uno si es que hubiera habido individuales pero no había individuales y encontré este tiene 8 barritas pero están chiquitas ven me puedo comer 8 voy a descansar un rato y después voy a ponerme a hacer la comida ahí les enseño que hago de comer no sé si voy a hacer algo con pasta si hago la pasta va a ser con camarones y si hago arroz va a ser con unos filetes de mojarra o no sé como se llama ok veremos ay que emocionante ya terminamos de comer perdón no les enseñe pero es que se me hizo super tarde no me lo van a creer dije ahorita voy a empezar a hacer la comida voy a dormirme 15 se cortó porque mi esposo me llamó pero a mi me iba a dormir 15 minutos y me dormí un montón como es que no saben ya siento un montón de cansancio y cuando me desperté ya era super tarde y todo el mundo estaba muriendo de hambre y pues así y ahorita estoy viendo el video de de Jess de canal Yorick si su cadena se llama Yorick o se llama no sé no me acuerdo pero ella y bien emocionante porque también está embarazada está dando en el video la noticia y me emocioné le puse pausa voy a seguir viéndolo con permiso y y y